En el silencio, en el silencio En el silencio, en el silencio La mila sangre está correnta Sólo para los teos somnis Desigua, desigua, desigua Todo corral desigua en el mío somnero Y todo corral en el mío somnero Desigua, desigua, desigua Desigua, 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 desigua para los teos sonidos y y y y y el anónimo a comer los teos sombres el anónimo sombre el anónimo el anónimo el silencio de los teos 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 el anónimo vans los dos los 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 Estamos... ...sauberos.